Mario Car ha escogido este programa para poder dedicarle una canción a su esposa, a Corina Arriba de Neira Foto, por favor, de su esposa. Ahí está, con su gato, el de rubio, ella con una carita de ángel. Consolidados. Y como él es recontra pisado, junto con los conquistadores de la salsa, él estrena su canción. ¿Saben cómo se llama? ¡Curo! Ya, colgué los chimpos. ¡Curo! 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 ¿Saben con quién? ¡Con los conquistadores de la salsa! ¡Oye, qué bonito hacerle! ¡Oye, dile! ¡Con el mismo de arte! ¡Con el mismo de arte! ¡Díselo! ¡Vamos allá! ¡En boca de todo! ¡Tú es en boca de todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y nosotros seguimos! ¡No paramos! ¡Somos en boca de todo, mamá! ¡Gracias a ti soy diferente! ¡Ah! 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 ¡Eres para mí la más hermosa! ¡Míralo! ¡Míralo! En mi corazón estás presente y delante de la gente, te comparo con una diosa. ¡Solo una cosa más te digo! ¡Solo una cosa más te digo! ¡Y pongo adiós como testigo! ¡Oye, qué bonito mi amor! ¡Solo una cosa más te digo! ¡Ah! 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 ¡Pongo adiós como testigo! ¡Pongo adiós como testigo! ¡Oye, mi amor! ¡Ah! 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 ¡AH!